5, 4, 3, 2, 1 Buenos días amigos de las redes sociales Estamos aquí desde el mero tango Como dice nuestro amigo el chulo Raúl Sánchez Grajeda Y este en vivo es Para hacerles la cordial invitación Que no se me quede nadie en fuera Aprovechen la preventa Aprovechen la preventa del baile del Pequeño Norte Este día 3, 3, 3 de junio Recuerdenlo muy bien 3 de junio en el Club Floreval Mano a mano Pequeño Norte y los Caminantes Es un gran cañonazo musical Recuerden Los informes están en los otros en vivo Y en las otras transmisiones De todos modos aquí Se las voy a poner Este 3 de junio Gran bailazo con el Pequeño Norte Y los Caminantes Y los Caminantes Boletos en preventa Solo 200 pesos Si escucharon bien 200 pesos el boleto en preventa 250 en taquilla 150 la mesa Raza No la piensen dos veces Recuerden que las personas Que me han estado llamando Para apartarles La mesa Y los boletos Lo siento mucho Pero Hay otras personas Que quieren su mesa Ahí Enfrente del escenario A un lado del escenario Y pues Son pocas mesas Las que hay a un lado del escenario No se puede dar Satisfacción a toda la gente Por eso Por eso se hace la preventa Para que todos Comprendan Y todos aparten su lugar Y a la hora de entrar al baile No batallen Entren directo Recuerden que Los pases de preventa Son La admisión directa Un saludo para todos Ahorita no alcanzo a ver Los comentarios Pero lo más importante Es que Ya sé que todos están conmigo Y con todas las socias Del Club Floreval Señora Berta Señora Gloria Betty Lily La Maestra Idalia Bueno a todas las socias Un abrazo para todas Recuerden Somos muchos Los que estamos vendiendo Los boletos Y ya nos quedan Pocos lugares No lo dejen Para lo último gente Tenemos Tres días Porque hoy es día último El día 3 de junio El día 3 de junio Es el gran bailazo Musical Del pequeño norte Y los caminantes Raza Se lo vuelvo a repetir No sé qué Queden pensando El teléfono Para Hacer su Su apartado De boletos Y mesas Hagan los depósitos Al número de tarjeta Que les he estado enviando Me extraña Mucha gente Del pueblo Me conoce Saben que Saben que estoy Con la socia Del Club Floreval Y ellas me dan Esta comisión Que las apoye Con estos envivos Con Con Hacer la preventa Y apoyarlas Recuerden El Club Floreval Así como ustedes dicen Que hay que meterle ganas Al Floreval Pues estos bailes Para eso precisamente son Para hacerle mejoras A nuestro club Club Floreval Que todos dicen Que es del pueblo Y para el pueblo Así que Raza Recuerden Doscientos pesos La preventa Ciento cincuenta La mesa No se queden No se queden fuera Y digan después Ay que bonito Se escuchaba ¿Por qué no fui? Saludos para el pequeño norte Y para los caminantes Gracias Gracias por estar aquí Ya en la región Recuerden Aquí los Aquí los Seguiremos apoyando Y Espero que ustedes También mi público Me apoyen Haciendo su compra De preventa Del baile Del pequeño norte Y los caminantes Repito Este día 3 De junio A partir de las 8 De la noche El Club Floreval Se viste de gala Con este cañonazo Musical De El pequeño norte Y los caminantes Un saludo para todos Y recuerden Repito el número De teléfono 6 6 8 8 36 32 02 Informe Solo Whatsapp Recuerden Raza Pídanme el número De tarjeta Y recuerden Si quieren hacer su compra Aquí voy a andar Dos horas más Aquí en Cherríos Así que Llámenme Y haré Haré la entrega De sus respectivos Boletos Para que no se me queden Fuera Un saludo Para todo mi pueblo Y que Y que viva Juan José Ríos Raza No se queden No se queden pensando Iré No iré Hay que bailar Hay que salir de la rutina Este es su pueblo Raza Hay que Hay que meterle ganas Un saludo para todos Nuevamente Y espero Espero sus llamadas Recuerden Preventa Solo 200 pesos Mesas Con 4 sillas 150 pesos Un saludo para todos Y Como dijo Arno Chazenegger Hasta la vista Baby